Bienvenidos a Clubfish Meet the Expert o Conozca al Experto. En esta sección exploraremos asuntos sobre el comercio internacional y los problemas del mercado con expertos líderes a nivel internacional. Soy su anfitriona Mariana Tuzán. El día de hoy nos acompaña David Vivas, oficial jurídico en la unidad de comercio, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo o mejor conocida como la UNCTAD. Así que me gustaría agradecerle David por estar el día de hoy aquí con nosotros y por ser parte de esta sección de Clubfish. Empezando la entrevista y adentrándonos, me gustaría explicar un poco sobre la UNCTAD. Entonces, la UNCTAD principalmente apoya a los países en desarrollo para acceder a los beneficios de una economía globalizada de manera más justa y efectiva. ¿Podría compartirnos, David, qué es lo que hace o qué está haciendo la UNCTAD en el desarrollo pesquero y acuícola en términos de comercio internacional y cómo están apoyando a los países a nivel nacional, regional y global? Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer primero que todo a Clubfish por la invitación y a la FAO, también a Mariana por esta entrevista tan pertinente. Muchísimas gracias por la pregunta. La perspectiva de la UNCTAD sobre los sectores de pesca y acuacultura es un poco más global, más sistémica. Es decir, nosotros miramos a la economía de los océanos, algunos la llaman economía azul, y la UNCTAD que ha desarrollado una clasificación de 13 sectores, 6 de bienes, 6 de servicios y uno híbrido, para tratar de entender mejor el rol de la pesca, la acuacultura y la manufactura de productos del mar, sean con fines alimenticios o no. Ha desarrollado una clasificación estadística para determinar los flujos de comercio en estos sectores. El sector de la pesca y acuacultura marina, junto con el de la manufactura, representan 110 billones de dólares en el año 2020 en términos de exportaciones. Esto contrasta un poco con la estadística de exportaciones informada por la FAO, son las mismas nuestras, de 164 billones en exportaciones porque esta última incluye los productos de la pesca de especies de agua dulce. Es decir, las estadísticas de la UNCTAD se focalizan solamente en productos producidos o capturados o generados de los océanos e incluyen especies como algas, pescados, moluscos, mariscos, etcétera. En términos de qué es lo que hace la UNCTAD, tenemos varias líneas de actuación para apoyar a los países en desarrollo. Tenemos tres básicas. La primera es un plan de acción para la implementación de los aspectos relacionados con el comercio del objetivo 14. Esto se hace conjuntamente con la FAO y el UNEP o Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y el objetivo es apoyar la implementación de los subobjetivos 4, 6, 7 y B, que tienen que ver con gestión y regulación de la pesca, con eliminación de los subsidios, con apoyo a la, a todas las actividades de pequeña y mediana escala dentro de la economía azul y a promoverla y a sostener a los pescadores artesanales o de pequeña y mediana escala. Tenemos una segunda línea de embollo que está ligada a apoyar a los países en el desarrollo de estrategias de economía y comercio de los océanos. Hemos trabajado en tres países conjuntamente con DOALOS, División Derecho del Mar y la FAO. Estos tres países son Barbados, Belice y Costa Rica. Y a través de esta intervención hemos desarrollado tres estrategias regionales en estos temas, donde hay un gran foco en la pesca, la acuacultura y la manufactura de productos del mar. Y se han logrado resultados importantes y voy a mencionar solo tres para que nuestra audiencia pueda entenderlo mejor. El primero es que logramos en Barbados el cambio total de la cadena de valor de los grandes pelágicos, incluyendo pez, espada y atún, a que establecieran sistemas de captura mucho más selectivos para evitar la pesca incidental, para evitar la existencia de desechos o capturar especies no objetivos. Segundo, apoyamos a Belice a desarrollar un plan de gestión de más de 50 especies costeras y coralinas, de gestión de las poblaciones, pero con un ángulo de resiliencia al cambio climático y promoción de los medios de vida. Tercero, también apoyamos a Costa Rica en desarrollar la primera marca colectiva para la promoción y comercialización colectiva de todos los productos sostenibles de la pesca y de la acuacultura en ese país. Es decir, hay grandes proyectos, la cooperación es siempre conjunta entre Naciones Unidas y tratamos de ayudar directamente a quienes más lo necesitan, los productores y los consumidores. Bueno, podemos ver que la UNCTAD está haciendo bastantes proyectos y también no solamente eso, sino que la UNCTAD también desarrolla y elabora muchos estudios e información sobre comercio internacional y accesos a mercados. Cuanto a esto, David, nos podría decir cuáles serían los principales desafíos a los que el sector pesquero y acuícola se enfrenta, principalmente en términos de comercio y accesos a mercados. Yo responderé esta pregunta en dos términos. Uno, retos directamente ligados al comercio dentro de las cadenas de valor establecidas y un segundo grupo que serían externalidades que afectan a esta cadena de valor. En términos del comercio, las barreras son los aranceles, pero en el caso de los productos de la pesca y de la acuacultura son relativamente bajos, alrededor del 10% promedio aplicado mundial. Hay, sin embargo, picos arancelarios para productos elaborados y manufactura, por ejemplo, 25% en la Unión Europea para productos enlatados de atún. Hay otras barreras importantes tradicionales en el sector de la pesca, barreras no arancelarias. Las más importantes son los requisitos sanitarios o las regulaciones sanitarias y las regulaciones técnicas, ambas muy aplicables al sector de pesca. El sector de pesca tiene 2.5 veces más barreras no arancelarias que las manufacturas. Es un sector altamente regulado por los impactos sobre las poblaciones. Sin embargo, está habiendo un proceso en que están surgiendo nuevas barreras no arancelarias como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y como consecuencia de la guerra de Ucrania. Estas dos nuevas barreras arancelarias que están surgiendo rápidamente en los dos últimos años, la tenemos en las estadísticas casi ya al nivel de las barreras sanitarias y técnicas, son las restricciones a la exportación. Países que deciden no exportar para asegurar la seguridad alimentaria en el propio país o controles de precios porque estamos ante una situación inflacionaria no esperada como consecuencia de la guerra de Ucrania. Esto me lleva al segundo punto que es cuáles son las barreras externas que estamos teniendo enfrente. Una, tenemos los subsidios a la pesca que si bien es una barrera no arancelaria está ligado al gasto público, no solo a la cadena de valores, una intervención pública y han sido estimados entre 10 y 12 billones de dólares en el caso de los países de la OECD y han representado un problema importante para la promoción sin quererlo, indirecta, de actividades ilegales, de pesca no regulada, no reglamentada, pero también sobrepesca o sobrecapacidad. También muy importante varios factores recientes. La inflación. Está aumentando la inflación a nivel global, sobre todo en el norte, en Estados Unidos y Europa. Puede que tengamos inflación a nivel de dos dígitos no visto de la Segunda Guerra Mundial en toda la economía. Y esto afecta los insumos de los pescadores, esto afecta los combustibles, esto afecta los distintos tipos de líneas, anzuelos y otros insumos necesarios, hielo, etcétera, para poder pescar. Aumenta los costos y también aumenta los costos al consumidor, lo que hace que el consumidor tenga menos capacidad de poner en su mesa productos saludables como los que se generan de nuestros mares. Un segundo factor externo, aparte de la inflación, el caso de la contaminación plástica. Estamos poniendo en el mar entre 8 y 10 billones de toneladas de plásticos todos los años. Esto es simplemente 5 a 6 por ciento de todo el plástico que producimos, pero tiene efectos muy negativos. Los plásticos dividiéndose en micropartículas y nanopartículas que están siendo capturadas por la cadena alimenticia, que terminan en nuestros platos y los últimos reportes científicos que al principio no entendían cuál podía ser el efecto sobre los seres humanos, están demostrando importantes efectos negativos sobre la salud humana e incluso animal cuando se utilizan los productos en la pesca para hacer alimentos para el ganado, por ejemplo. Hay un factor adicional que es el cambio climático. Tenemos uno de los años más calientes de la historia, parece que es el sexto, veremos los resultados a final del año, pero tuvimos uno de los veranos más calientes de toda la historia, sobre todo en el ferio norte y esto afectó la fauna marina, esto afectó las plantas y los bosques con grandes incendios y esto afectó a los seres humanos con indicadores de mortalidad importante en Europa como consecuencia de los altos niveles de calor. Estos representan serios retos importantes para la cadena de valor de pesca. En este sentido, la cadena de valor de pesca y acuacultura tiene el reto de que adaptarse ya no es una opción, es una necesidad y tiene que adaptarse a múltiples retos, choques externos que no controla, que no son relacionados con la producción. Les menciona la inflación, no la controla, les menciona la contaminación plástica, no la controla, les menciona el cambio climático, no lo controla. Entonces lo único que puedes responder para adaptarte a esos retos. En este sentido, pues habrá importantes cambios, está habiendo importantes cambios regulatorios, está habiendo importantes cambios de cooperación y también habrá importantes cambios en los próximos años. Hay una reacción muy importante del sistema de Naciones Unidas, de la UNTAC, de la FAO, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y les voy a mencionar algunas para que vean que las Naciones Unidas están haciendo su tarea. La primera es que el sistema multilateral de comercio aprobó en la OMS este acuerdo sobre subvenciones a las pesquerías para reducir las subvenciones que pueden contribuir a la pesca ilegal, no regulada, no reportada, para las actividades sobre pesca o pesca en zonas no reguladas a nivel global. Segundo, tenemos más de 2.000 entradas y compromisos hechos en la segunda conferencia de Naciones Unidas en el 2020 en Lisboa. Tenemos que la UNTAC desarrolló la primera base de datos sobre economía y los océanos, ya los países pueden ver su perfil dentro de esta base de datos. Se adoptaron las primeras guías sobre transshipment, sobre transbase de pescados en alta mar por la FAO, un elemento muy importante para evitar la pesca ilegal. La falta de claridad sobre el origen de los productos del mar. Estamos cerca, más cerca de nunca, de adoptar un acuerdo sobre biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Estamos empezando este año la negociación de un nuevo tratado de Naciones Unidas para luchar contra la contaminación plástica. Y esperamos que en la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático haya compromisos nacionales específicos mucho más ambiciosos porque el tiempo se nos está acabando. Conclusión muy sencilla. Las políticas comerciales son importantes pero son solo una parte de un conjunto más complejo de soluciones que se necesitan a nivel global. La acción es necesaria en todos los aspectos, de los miembros de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de la comunidad científica, de la academia, de la sociedad civil, del sector privado. Tenemos que poner todos los esfuerzos, como dice en inglés, all hands on deck. Todo mundo, hacer los esfuerzos máximos posibles para que nuestros miembros y los países del mundo, especialmente los países desarrollados, que son los más vulnerables y los más pobres, puedan tener prosperidad, prosperidad para todos en nuestro eslogan y esperamos que la podamos realizar en los próximos años. Gracias. Pues muchas gracias, David. Creo que has tocado no solamente cuáles son los principales desafíos de comercio y acceso a mercados, que eso ya para el sector, como bien explicaste, es bastante alto, bastante preocupante. No solamente eso, sino también tenemos que agregarle las preocupaciones actuales por las cuales a nivel internacional nos enfrentamos. Y creo que has concluido bastante bien con cuáles podría ser el panorama futuro, todo lo que actualmente está pasando a nivel internacional, Naciones Unidas, gobiernos, la industria. Y bueno, me gustaría agradecerte mucho y también por decir una frase muy importante, que es que al final tenemos que trabajar todos conjuntamente, porque al final todos estamos en el mismo barco y todos vamos hacia el mismo objetivo, que es la sostenibilidad, tanto económica, medioambiental y social. Así que muchas gracias, David, por tu participación. Y bueno, para todos nuestros oyentes y usuarios Glowfish, sigan atentos a las siguientes entrevistas que haremos en los próximos meses y los esperamos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.